Los Yes Yes traen para ti El Verde de Tus Ojos Versión Electrocumbia Lanzamiento exclusivo Zabs Grupero y La Gorda Magazine Presentan a Los Yes Yes Con su más reciente sencillo El Verde de Tus Ojos Y ya puedes pedirla en todas las estaciones de radio Y plataformas digitales Zabs Grupero y La Gorda Magazine Siempre con las mejores exclusivas